La Bomba Alarma La Bomba Alarma La nota que tengo Ya no veo ni la luz Ando la nuve Goku Ya no veo ni la luz Ando la nuve Goku Ya no veo ni la luz Ando la nuve Goku Ya no veo ni la luz Ando la nuve Goku Ay, cuando yo la vi, era trigueñita, pequeñita, así me gusta Y una vez, me dio esa mirada, vino donde a mí, yo me sorprendí A ella tú sabes ¡Esta es la mañana! ¡Esta es la mañana! ¡Esta es la mañana! ¡Esta es la mañana! En la calle ando suelto, pero por ti me quito ¡Esta es la mañana! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata ¿Qué pasa? Soy Daniel Díaz de la Riga ¡Soy tan me entiore de los ruas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.